Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 7.57 de la mañana, mucha atención. La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia se acaba de referir al proceso de elección de la nueva fiscal general. En un mensaje, en su cuenta de X, le hizo un llamado a la corte para que elija fiscal en el menor tiempo posible. Al gobierno, para que brinde todas las garantías, para que pueda concluir la elección sin interferencias de ningún tipo. Y celebra la conformación de la terna en cabeza de tres mujeres. Dice que todas cumplen con las cualidades requeridas para ejercer el cargo.